Hemos jugado un par de partidas con el Agus Agustín 51 Ereti Nande, Ereti Nande, Ereti Nande Ereti Nande ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Bro, estoy completamente... Soy negacionista del chat de voz de los juegos Entonces, o nos metemos en Discord, en Skype O lo que te sale a ti de la polla Porfa, eh... Discord, puedes mutearme de vez en cuando Que me gusta gritar y eso Y que no quiero molestarte mucho Cabrón, a mí que... Gritar no me vas a molestar Lo único que me molestaría es callándote, cabrón Eh... ¿Tú tienes server? ¿Qué server? ¿Y qué cipote me estás diciendo? Nande, despabila, coño ¿Y yo? ¿Entonces cómo lo hacemos? ¿Qué te doy? ¿Mi idea o qué? Yo no sé cómo vas a hacer las cosas de todos los famosos Yo soy un chaval normal, tío ¿Pero yo qué sé? ¿Qué me estás contando, bro? En plan... ¿Servidor pa' qué? ¿Esto se busca y ya está, no? ¿O que tienes miedo a los streamers naipers? No, a ver, me refiero Tú te metes en mi Discord y hablamos por llamada Ah, coño, qué... Bro, he pensado en el servidor de Fortnite Y digo, bueno, Nande Yo no sabía si he conseguido... Sí, sí, sí Vamos a jugar en el servidor de Guatemala, bro Como han dicho que... Que la gente allí es buena, ¿sabes? Los guatemaltecos ¿En Corea, bro? ¿En Corea? ¿En qué posibilidad de que caiga una bomba o algo? A ver, ¿cómo te llamo, tío? En el Discord, ¿no? Claro, te lo digo aquí Para que me lleguen 700 los solicitudes Vamos a poner Nande ¿Cómo se miraba, tío? Y si no, pásame un link al WhatsApp, ¿verdad? Un servidor que tú tengas, yo me meto Sí, al WhatsApp, claro Ahora te hablo Un momento Y yo, al Instagram No me toquen la polla De alguna manera puedes interactuar conmigo ¿Lees los susurros de Twitch o los susurros de Twitch no los lees? Y yo, escúchame una cosa Pásame lo de paso por el perfil de Wallapop Hijo de puta No, vale, perfecto ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes Messenger? Sí, ya tengo, ya tengo el... Si no te hablo por Instagram Por susurro Nos animo un Messenger para que me pasen la formación Es que yo por Instagram No lo suelo utilizar para otras cosas, tío Los DM los tengo un poco explotados ¿Lo tienes explotado de Chorvix, o qué, mi coleguita? Vamos a decir que no por... Yo soy una persona que no le está haciendo gracia Yo conozco a una Vale, a ver Ya te he enviado la solicitud, compañero Yo, you know Acepta ¡Acepta con tu muerto y yo! Solicitudes pendientes, tío Ah, vale, es que soy el tío Fred Te lo tengo que especificar Llevo una foto de Lolito Fernández Parezco un suscriptor guata... Guataqueleño Que te hagan enviado la solicitud, pero bueno Soy ese El tío Fred Empieza por E, ¿no? Sí, empieza por él Y después llega el tío El tetas... El pananova, el padre... El tío Fred El tío Fred Vale, perfecto Gracias, tío El tetitas azucaradas Vale, voy a quitarme primero el chat de juego de... De aquí Ya te lo he enviado O sea, te estoy llamando, brother Cógeme Bueno, la verdad que un día un poco... Un poco kriski-pruski Un día un poco raro, ¿no? En un momento estábamos jugando a un torneo Y ahora estamos jugando con Lolito De repente me creí que voy a usar con Augustito Pero no, estamos jugando con Lolito Fernández ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Bueno, potusado, un sukeito para aquí para todos A ti te puedo hablar normal O como tienes un... Un Lamborghini, no Tienes un Porsche Tengo que dirigir Me dirijo, tío, a usted, ¿no? Yo es que gané la verdad a tres, tío Y no veas, cabrón Vamos a darle Escucha, yo jugaría sinceramente El modo con construcciones Pero como sé que no te dan los dedos Para absolutamente nada más Vamos a jugar al modo sin construcciones, ¿va? Gracias, tío Es un detalle Porque es que no me apetece que un niño de 15 años Me construiría delante De la gran familia Analmente delante de todo el mundo Si quieres le damos, ¿eh? Yo construí, construyo Lo que no sé es el qué Yo le di a todos los botones Vale Vale, está todo controlado, está todo controlado Mira para atrás y está en un cubo dando vueltas Y yo, María Muchísimas gracias por tu regalo, cabrón Una mujer, ¿cómo te gusta, eh? Vamos a ver qué tal Y esa skin es como de cuando De cuando se filosofeaba por las calles, ¿no? Que existía todavía Te voy a poner algo para que veas Hombre, yo una skin a tu nivel, bro Porque es que me tengo que reba... ¿Sabes? Mira A ver Esto es lo mejor que te puedo... Lo que es lo que más te puedo... Yo me pones a Orslock, bro Yo es que no tengo nada, bro O sea, el otro día me pasaron un clip tuyo Diciendo que era mi skin Y se me olvidó meterme a comprármela Y es lo peor que he hecho en mi vida, tío ¿Eras tú? ¿Es verdad? ¿Quién era, bro? Yo, o sea... Un clip, un clip Era una skin que era igualito a mí Pero no me la compré Y yo, bro, pues... La quitaron de la tienda Bueno, si te sirve de consuelo Yo tampoco me la compré, bro Hombre, ya, coño Pero es que tú no sabes ¿Para qué te la compras? Yo por lo menos me parezco Porque Gemarrosa es la bebida Para olvidarme de ti Yo voy a mear ¿Me das permiso? Que va, bro Tú eres mi súbdito No puedes ir a mear ahora mismo Dame a gilipollas Una cosa, ¿yo le he dado a listo? ¿O no le he dado a listo? No, no le hemos dado a listo Espérate, le doy a hacerlo con su opción, bro Que estamos ahí interactuando Bueno, yo juego con Guchín Dame un segundo Pues nada, chajales La verdad que estoy bastante nervioso Porque sí, me estoy iniciando Poco a poco, tío En este mundillo Llevo poco tiempo Creando contenido Sincero, la verdad Yo sé que Hernández Pues trata de puta madre También está ahí Súper mega psicoactivo Sincero, la verdad Le tenía prometido a Hernández Que quería jugar con él Alguna vez en directo Se ha ido a mear sin darle a listo Este tío suele ser así Tremendamente subnormal O de vez en cuando se comporta, tío Dice, no, está en su prime En su prime En su prime Pero si no le da ni a listo Antes de ir a mear Estoy a punto de arrancarle la cabeza Y meterse la por el ojo T Por el ojete Está en su prime Bueno, vamos a ver A ver qué tal, señores A ver, tengo entendido Que para ganar con Nandeth Es exactamente la misma dificultad Que sacarse un Una MOAP Una MOAP en Modern Warfare 3 Te lo digo por tu salud mental No te conviene más poner la cámara grande Que hablemos un rato Y ahora en un momento El auditorio le dé a listo O te da igual Eso te tiene que pagar Yo confío en la peña Yo confío en la peña Tío, dale el tiri Sí, sí, confía, confía Yo creo que nadie te hace streaming Nighting, la verdad Pero ya no, ya Últimamente no, te lo juro Y además Poco ¿Han funcionado la denuncia? ¿O cómo, tío? Han funcionado la denuncia Eso va a empezar Las creencias han funcionado De puta madre Porque la gente se giña encima Y dice Y yo, compadre Espérate un segundo Que estoy aquí troleando Un chaval internet Y voy a tener que pagar Dos K de multa, ¿sabes? Y mi padre literalmente Es barrendero En plan, estoy jodidísimo Y paran Porque a uno le llegó Pero es que lo que más funciona Es invitarlos a la lobby, bro Y hacerles ver La pedazo de miseria que son, bro Y me funciona de locos Te he visto, te he visto De vez en cuando Me sale un cliente tuyo En TikTok Qué grande, tío Yo, ¿tú cómo te llamas? ¡Albertito! Y yo ¿Tú no te cansas De ser un gilipollas? Bueno, pues nada ¿Qué te ha salido esto, Nande? Yo la verdad que tengo expectativa Porque yo considero Que eres un tío grande Con un futuro Intacto e impoluto ¿Tú sabes o no? ¿De verdad crees Que tengo un futuro impoluto? Yo tengo Futuro complicado Vas a acabar con Con antecedentes 100% Me voy a acabar fundado ¿Tú crees? Sinceramente Acabo, acabo fundado Cuando tengas 5 más de imagen, bro Como si fuera el GTA Esto 5 más Va a empezar el ciclón En Twitter Yo creo que voy a estar pegado En Twitter La verdad, sinceramente Cuando te sacan Una campaña de Dorito De 50.000 dólares, bro Y te la cancelé por un clip De 2022 Te vas a reír, ¿no? Ahí te vas a reír Puede ser, puede ser No me lo engañes ¿Y tú, por favor? ¿Puedo hacer algo? ¿Un clip en el que Estaba mandando a Silvia a cocinar Y diré que estaba fuera de contexto? YouTube Escuchadme, de verdad Que no habéis visto el bot completo El bot completo Completamente eliminado El bot completo Oye, ¿no? Que... Y el bot... No, el bot... Se borró, ese día se borró Es que se ha bugado Twitch, bro El bot no iba, bro Gemma Rosa es la bebida Para olvidarme de ti Vale, ¿quitas el sitio donde cae O ni eso? Yo ni eso, bro Yo tengo dos horas de delay En el directo ¿Tienes delay, de verdad? No, no, no Pero que no pasa nada Agustín en TikTok No, es que ti, A ver, tú me has de escribir un net Venga, Agustín en directo No, que va, Si no hace falta Si no, está todo bien Pero te lo juro, es así, eh Aquí es donde caen los verdaderos hombres Tengo entendido que eres un hombre Con pelo muy, muy, muy rizado En el pecho, ¿eso es cierto? Soy un hombre Pero como hombre No juego todos los días al Fortnite Y ese es el problema de... ¿Sabes? Que no soy muy compatible Tengo novia Es que tener novia Y jugar al Fortnite todos los días No como que no laza No se relaciona Y hay un cofre ahí arriba Lo pillas su y te arranca el pene Caigo, caigo Lo pillo yo Lo pillo yo si no, eh Viene poca gente, eh No te preocupes Si, lo bueno es que no me ha robado el arma Y no es una espada láser, ¿vale? Esa es la pos cosa buena Que hay que tener en el cuento ahora mismo Tengo que correr Pero como un hijo de la grandísima puta Escúchame, tenemos a Luke Skywalker ahí No, no, es que perfecto Digo, vale Ha cogido Mi compadre la Agustín Ha cogido el arma Tranquilo, voy a pegarle con el pico, ¿sabes? Eh, como este tío me mata pico Y yo Me acaban de matar con la espada láser Y yo Pero que estoy yo En el Lego Star Wars, bro Es que ya es Primera partida con mi compadre Agustín 51 Se nota que ya este tío lo he echado ahora, eh Bueno, bueno Vale Escúchame, Andes Comeme el huevo derecho Y luego de absorberlo profundamente Me coge el izquierdo Y lo saborea también Hijo de puta Yo me apetece hacer una predicción ¿Qué top dice que te damos a la siguiente? ¿Y tú cómo te has muerto, bro? ¿Qué te ha dado? ¿Un siroco o un bajón de azúcar o qué? Porque es que no entiendo Yo me apetece observarte, tío Me gusta ver tú directo, digo ¿Tú cómo te has muerto, cabrón? Top 19, venga Vamos a ver Vamos a confiar en Agustín Top 19, ave Top optimista Top optimista, te lo digo Yo pensaba por un segundo Digo, bueno Hernández no se va a morir En menos de tres milésimas de segundo Porque, en plan No tiene el pene tan corto, ¿sabes? Pero sí Es verdad, es verdad Agustín en menos de tres milésimas Ha aguantado seis Es verdad que Es verdad, tío Yo me aguanté un poquito más, chavales Habéis que aguantar más El desafío ¿Dónde estás ahora, tío? ¿Estás en Andorra o estás en Sevilla? Cabrón Yo te dije la próxima vez que bajara al sur Te iba a ir a visitar Hijo de puta Eso sigue intacto O sea, cuando yo baje Lo vas a saber tú Yo a visitar Hernández, chavales Me voy a subir una historia con él, bro Eso es mentira Y con un Prime, tío Eso es 100% real Me invitará a comer tú, ¿no? Porque yo no tengo dinero Hermano, que vamos a un McDonald's Lo que sea, bro La hamburguesa a un euro 20 Tú sabes, cabrón Un campero, bro Un campero es Tier 1 en Málaga Tier 1, los camperos Hostia, yo he probado camperos Y los udones, ¿no? ¿Cómo se llaman los udones? Pero, cabrón Tú eres andaluz ¿Cómo no vas a probar nunca un campero? Yo un campero como tal Me los comía en Modern Warfare 3 Y en Modern Warfare 2, bro Me dan mucho asco Pero lo que es como alimento gastronómico No sé qué es ¿No eras de Sevilla? Sí, yo soy de Sevilla, pero ¿En Sevilla no se come tanto campero? Es que no ha llegado la UGRO de esa Creo que viene en la 1.22 Y estamos en la 1.22 A Sevilla todavía no ha llegado No ha llegado la comida, ¿no? Una pregunta ¿Qué tipo de bromas puedo hacer Estando contigo en directo? Todo tipo de bromas, bro Siempre y cuando no nos vayan a banear Ni a ti ni a mí A Sevilla, digo que decir Que en Sevilla no ha llegado todavía la comida, ¿no? Es como los SESLAND de 2023, ¿no? Claro, tío Es como... Es algo raro, tío Va por UGRACE, bro Y todavía por la llave Tal cual, bro Allí nos alimentamos del aire, bro Nos alimentamos a paja Si subimos los muslitos Yo venga, Nande Yo confío en ti, cabrón Yo sé que tú Vas a durar más De 3 segundos y medio, ¿vale? En este partido Pocas veces dura más de 3 segundos y medio Pero voy a intentarlo ¿En las partidas O en otro tipo de aspectos de la vida? Tengo trucos Tengo alineaciones Y cosas sobre el estilo Pero es que, tío, también Tú también Donde quieres caer Cómo te gusta el show, ¿eh? Cómo te gusta Técnicas Sí, sí Vamos a intentar un par aquí, bro Porque yo creo que podemos hacerlo Epicness Y si no, pues nos piramos, bro Pero escucha Nos piramos ahuicando a la Tengo arma Yo no Eh... Bro, hay un caballero oscuro aquí Yo no tengo ni arma Ni... Bajo de macho Estoy más muerto que Falete, bro En plan, Falete está muerto Pero no me acuerdo Vale Buena, Gucci De nada, tío De nada, eh Si quieres un par de consejos Yo te puedo ayudar Eh... Ahora, si no te caleo, ¿eh? Espérate, dos segundos No vengas aquí ni de coña Ah, no? Vale, perfecto Yo que tú no vendría aquí, la verdad Cogería mi tarjeta y saldría volando No escapa, ¿eh? Nander Vienes corriendo Coge la tarjeta y sales Fuga El diablo Fuga Fuga Fuga, diablo Huye de ahí, bro Taca cuadriceps No Tira el par Tira el par No, el coche El coche está suya Bro Vale Márcame un sitio Hay que sorprender a los enemigos, chat Aquí No, no, espérate Aquí Lo más lejos posible No te voy a engañar Que le he dado a todas las teclas que tenías Hay que sorprender a los enemigos Me lo dijo un TikTok Dice La mejor manera de batir a un enemigo tal Es sorprendiéndolo Yo creo que nadie se espera ¿Cómo se acelera, tío? Tira el par Hace que lo coge Se gira para atrás Vale, aquí Pero de verdad Quiere que vaya tan lejos, bro O sea, que arranque Vas a ir a un lugar Que se llama Estación de Synapses Donde hay una caja Aquí está chill Aquí está chill Pero hay una caja de esta Bueno, es que es peligroso, ¿eh? Y allí venden condones de fruta Bueno, está bien, está bien Ya la coge el coche Y sale follado para allá Hostia, condones de fruta, cabrón Muy complicado, tío Ay, esto es lo que intentábamos evitar Yo cogería el coche otra vez Y turbeao, turbeao, turbeao Corre, corre, corre Turbeao, turbeao Sigue turbeando No pares Hasta que se acabe la gasolina Vaya panda discos De la grandísima puta Los tengo delante Y los he enviado a correr genial, ¿eh? Bájate Y reza Tres padres nuestros Poh, ouching Esto no me está gustando Esto no lo que quiero A ver, María, purísima que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ejecutor con el cielo Válgase con el cielo Con el tierro Me hace una paja, oye Bueno, dos partidos con Agustín, chavales GG Let's go Oye, pero Nande, ¿tú qué te crees que jugar conmigo es tocar el santo? En plan, ponerte a jugar y tocar el santo, bro Mira este con el rignillo en la espalda ¿Tú sabes lo que he tenido que jugar este? Para tener el rignillo este en la espalda, bro No sé ni lo que es el rignillo, bro ¿Tú sabes lo que es un rignillo, bro? Voy a dejar de hablar contigo ¿Qué top hemos quedado? Vale, lo hemos quedado A posicionar ni de coña Yo es que solo caes en la esquina más lejos que ven Vale, me voy a adaptar Porque es que no me estoy adaptando Además estoy muriendo el primero Porque ¿sabes qué me pasa? Que soy virgen Eso me pasa a mí ¿Cuántas horas haces directo, Agustín? Yo hago las horas de directo que mi mente me permita, tío Y cuando he hecho al TF4, yo todo Me veo que te marquen un 9 ahora Estás bien, bro Me gusta, buena energía, tío Me acaba de dar una riquidit, bro Y no sé por qué En plan Creo que seríais un buen junto también Yo riqui Bueno, puede ser El fucking riquidite Bueno, puede ser El vato Puede ser, puede ser, la verdad Tirando de humilde, ¿eh? Puede ser, la verdad O sea, yo no me junto con gente que es menos de 2 millones ¿Cuánto dinero tiene el banco riquidit? Sí, puede ser, puede ser Me junto con gente Pero tampoco Tampoco te coste tanto dinero, tío No, ya lo sé, bro Sí, yo sé que en verdad Pedí limón, ¿no? Mi novia está full enganchada A los vídeos de Ricky y D, tío No sé si es bueno o malo, pero Bueno, bro Es bueno Es bueno porque Porque es bueno Pero es malo porque también Si lo piensas es malo, ¿sabes? Entonces, pues es bueno o malo No, está bien Está aprendiendo a debatir, por lo menos O sea, se ha bugueado Tiene que salir, dice uno Es verdad o mentira Está bien Está aprendiendo a debatir ¿Y dónde ganas tú en eso? Eh... La verdad es que Acabo de caer ¿Nos tenemos que salir Gustin o lobby, vale? Me imagino Alnande diciéndole ¿Qué vamos a cenar hoy? Y la otra No tienes razón No tienes razón, la verdad Sí, hubiera dado 8 problemas Por eso, ¿verdad? Salir al lobby ¿Me salgo, vale? Sí, vamos a ir al lobby Porque dos minutos Para buscarme una partida Ni que estuviera yo aquí Buscando una partida Con Bungie y Faishi Se me ha quedado pillado Joder Tú y yo nos vamos para hoy Hasta que ganamos una partida Por hoy, santa polla ¿Vale, Nande? Compadre ¿Tú te estás enterando o no te estás enterando? Bueno Si me responde el juego ¿Qué tienes? ¿Un PC o una tostadora remix? Pregunta seria Puede ser que sea la primera vez Que se me ha quedado Odio ¿Puede ser la primera vez Que se me ha quedado pillado el juego? Sí, ¿no? Es hiperactivo Yo, ching, la verdad Que no sé quién más, ¿eh? ¿Tiene hiperactividad Detectada por el médico? Detectada por el médico Tengo otra cosa Pero... Pero... Tierna, ¿no? No me quisieron No me quisieron hacer Pero a mis padres Por si acaso Me iban a tratar raro en el colegio Pero yo te podría decir Que sí, ¿sabes? Pero cabrón Flipaga, cabrón Tus padres fueron Flojearon ahí A nivel empresarial, ¿eh? Free paga, cabrón Free ingreso pasivo ¿Tú tienes algo Diagnóstico por el médico? Sí, tío Tengo tierna Problemón Y después tengo Hiperactividad leve Pero leve, en plan No tienes que tratarla a nadie ¿Pero de verdad o no? Sí, sí Vale Voy a abrir el administrador de tarea ¿Vale? Voy a cerrar el juego del administrador de tarea Porque me parece que no No quiere No responde Finizar la tarea Escucha, ¿tú sabes que hay una cosa Que existe para los creadores Que se llaman como subgoals Y cosas así, ¿sabes? Para decir a los seguidores Para conseguir cosas Podrías conseguir un PC Que no se petara, tío ¿Subgoals? ¿A qué te refieres? Tú no sabes que es un subgoal, cabrón Sí, lo que me he puesto Pero ¿qué quieres que ponga aquí? Para comprarme un PC, chavales Donadme algo Chavales, un poquito Compadeceros de mí Que necesito una 3090 Con los calcetines roto Demasiado ya Esa estrategia, cabrón Tengo buen PC, en verdad O sea, no No estoy tan mal Una 3060 TI La verdad que Con Chrome se pone a rolear De que está Trimeando debajo de un puente O no, que le doy a mí Hijo de puta Ay, sí, chicos Vamos a ganar con Con Nández Lo que pasa es que a mí me ha engañado Me habían dicho que está en Supreme Pero dura un segundo y medio Más o menos por partida Entonces es un poco privado No habíamos interactuado En real life En plan tipo Comunicación directa Nunca, ¿no, Nández? La verdad que he interactuado Con gente ¿Qué adjetivo te pondrías a ti? Yo me pondría adjetivo Perro viejo, bro Con ningún perro viejo como tú No he interactuado con ninguno Bueno, bueno, con Ricky Sí que jugué hace poco Al Al Among Us Pero poco más Pensaba que habíais jugado A la piragua, bro Soy un poco solitario Te invito, me invitas No, bro Vamos a jugar En plan, ya está Ya me he cansado ¿No invitamos? Te invito, te invito Te invito yo Gemarrosa es la bebida Para no olvidarme de ti Ropacar a la cocina Porque yo no sé fingir Vamos, ¿eh, brother? Confiemos Vamos, ya Let's get it Let's get it, bro Let's get it ¿Qué he visto yo? Esta mañana una historia de Quevedo, bro En plan, por la cara Con un clip tuyo Esta tarde, la verdad Supongo que te has despertado temprano Hoy, ¿no, bicho? Bro, me he levantado A las ocho y media de la mañana Por eso no estoy Ah, es verdad, es verdad Lo he visto ¿Por qué te has despertado temprano? ¿Y eso para qué? Yo, secreto de estado No puedo desvelar nada, tío Una grabación importante Un rodaje Pero no puedo decir nada Se vienen cositas, ¿no? Sí, se vienen cositas Mira, de hecho Te voy a enviar una foto Para que tú reacciones Pero no digas nada ¿Una foto? Te voy a enviar al Instagram Reacciones Y ahora de repente Manda una foto a polla, ¿sabes? Oye, ¿qué tal la ves? Yo voy literalmente Una foto y yo follando Buena polla Pero tema pelo Un poco mejorable Pero todo está bien Es que todavía No se puede decir nada Pero, ¿sabes? Ya no se puede decir nada ¿Te pasó? ¿Una captura De mi wallet de Binance? Sí, hombre Ah, ya sé Ya sé lo que es esto Ya sé lo que es esto Mi loco Esto está heavy Pero mi loco Esto está heavy La heavy está prendido Mi loquete Está bien bacano Tú sabes ¿Pero qué? ¿Vais a sacar? ¿Un remix tú y Quevedo? Eso sí se puede decir, ¿no? Sí, tío Al final íbamos a invitar a tu padre Pero estaba un poco Haciéndose de rogar Haciéndose de rogar O sea, la puedo enseñar en directo Entiendo que hay problema, ¿no? Sí, si la enseñas en directo Simplemente te bloquearía Pero por lo demás Todo genial Vale, chavales Hacé como que no la habéis visto Chavales, no le saquéis clip No lo ha hecho yo en TikTok Qué bien, qué bien Qué alegría ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Tío, pero fuera coño Tienes nivel de cuenta Nos he estado buscando Contra gente No tampoco los mejores Pero gente competente, tío Yo jugaba las primeras temporadas Bastante, tío Tienes el caballero oscuro, ¿sabes? Tío, bro Me refiero What a OG ¿Qué pasa, King? ¿Cómo estamos mis chilenos, tío? Chavales, mi directo no acaba Hasta que gane una partida con Nández Me la pela Y luego, si Nández sigue Pues le meteremos un hosteito Pero creo que no va a seguir, ¿no? Por lo que he estado entendiendo De verdad, ¿no? Pongo en título No cierro hasta que gane una partida Y lo suelo hace bastante Pero, cabrón ¿Tú qué te crees que vamos a tardar? Eh... Bueno Bueno He llegado He llegado a tardar bastante De hecho He perdido pelo Más de una vez que he hecho este reto ¿Eh? Has perdido pelo De la cabeza del sobaquillo De la cabeza Del sobaquillo Tío, no se mueve esto, bro Qué puta mierda Depilación completamente gratuita Vale A una muy, 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 muy Muy mala Pero no jugamos un modo con construcciones Me sigues y te carreo Pero es heavy Porque el modo con construcciones Sí que lo... Vale ¿Puedo elegir yo dónde vamos? Sí Lo vas a elegir tú De hecho, bro Vale Marca Que va, bro Me parece una mierda Vamos a ir aquí, ¿vale? Perfecto El que tiene más seguidores Más danos Es broma, bro He marcado un lugar Todo humilde, chavales Le he desmarcado Y le he marcado pisos Otra vez ¿Quién sería así? No sé O sea O lo estás invitando fatal No sé quién es Y va ahí No sé, ¿no? Tú eres un OG Y tienes que saberlo, cabrón Pero, madre mía, huele ¿Qué haces aquí, compañero? Me recuerda a otra cosa, ¿verdad? El sonido, perdón Ah, el puto Stax Es verdad, coño Pero un matado El puto Stax, tío El otro Ese es más así Muchas gracias, Edge Vale, vamos allá Vale, este lugar Que ha salido colesterol ¿Tienes mucho colesterol tú en el organismo? ¿Consideras que no mucho? Eh, creo que no, tío La verdad que tengo una vida saludable Todo chile, entonces, ¿no? Ah, coño Aquí en el mismo sitio que yo Qué bien Sí, pero te dejo el cofre Porque soy humilde Qué bien, qué bien Qué buena compenetración De equipo Aquí tienes un fusil de asalto Más voy Más voy Y tengo una bombona Tengo una bombona Qué feliz ¿Dónde estás yendo ya, cabeza unicornio? Aquí, aquí estoy bien Tranquilo, me estoy quitando No te cures Vente conmigo, mi niño Que te voy a tirar una bombonette Hay cosas aquí en el suelo De esta que están heavy Sí, pero no es una bombonette Están bien heavy, puñalas Vale Métete conmigo aquí, prim O sea, estamos jodidos Porque un tío me acaba de dar mucho Pero vamos a quedar Y te voy a decir si viene Te digo si viene Está en la casa de enfrente Literalmente estoy sacando gemelos Vale Haciendo esto Eh, hijo de puta Se está tomando también una Él también se está tomando una Vamos a ir a por él con este pad Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Claro, claro, sí Esto va a acabar de curarnos Y tú y yo vamos a ir a por él Claro, hombre Sí, bueno Está aquí arriba, ¿lo ves? Eh, sí Yo he hecho mi personaje Eh, me han matado ya, eh ¿Me han matado ya? O sea, qué locura Sí, de hecho he muerto Vale, nos acabamos de morir los dos Después de hacer una buena estrategia Estoy flipando ¿Cómo te han matado a ti? Porque había otro Eh, hijo, es streamer naip Este ha llevado todas las tardes jugando conmigo a las privadas Tío, es un puto Bueno Vamos a tener respeto No pasa nada, bro No nos vamos a insultar Vamos a tener respeto Porque es suficiente Le insultarán sus padres Para que se encierne su habitación Durante más de 24 horas Para no verlos en el salón Porque sinceramente Se sienten muy mal con él mismo Vale, vale, listo Salte fuera, salte fuera Que si no, no nos va a buscar ahora Digo, no le voy a insultar Tú no te vas a dar la imagen Yo lo hago De gana, eh Se esteba Bro, se llama S.A.L.V.A Estás jugando tus privadas A las 8 de la tarde Un domingo Y se viene a hacer streamer naip En plan No se merece un guapo Como comprenderás Bueno, a mí me molaría un día Hacer privada a los dos, tío Y ver como gritas, tío No saber lo que es Hacer privada Y que venga toda una luvia por ti Bro, es increíble Bro, tú sabes que ya Aunque parezca, hermano No grito ¿No? No ¿Por qué? Bro, porque Hice un cambio de actitud Hace un par de meses En plan, me dio como una neura Cabrón Y dije, tío En realidad, ¿para qué grito? Si ya hay gritos infinitos míos En internet, ¿sabes? De hecho, tú mismo Ahora mismo me estás diciendo Que grito Y no grito Desde hace meses No, pero Canto No me quiero joder la voz Pero es un poco Era contenido No lo digo En plan No, no Si lo sé, lo sé Pero lo digo por eso Porque es curioso Todavía la gente me lo dice Me dice Yo lo grito Y el otro día Me lo dice un pavo Y le digo Escúchame ¿Tú cuánto tiempo Llevas sin un directo mío, canijo? Llevas sin gritar Me cago en mi puta madre Si no grito ya Pero es historia, capullo Es tu marca Hermano, ¿sabes lo que me salió Otro día del clip? Eso es mi amigo Y yo estuvimos Años repitiendo eso El más vida que mi tío Más vida Más vida que mi tío Que toca a Ita Que la toca Y se la guarda Qué bueno, tío ¡Me cago en la puta! ¡Me cago! ¡Es mi putísima madre! ¿Estamos entrando en la música? ¿Qué es Butzin, cabrón? ¿Ya es full música? ¿Te puedo hacer una pregunta Un poco No, cabrón Sigo ganando pastizales ¿Un poco comprometedora? Sí ¿Prioridad ahora mismo Twitch o música? Pero, bro ¿Quién tiene de prioridad Ahora mismo una plataforma Que sodomiza a sus creadores Hasta el punto de erradicarlo? No, Twitch no me refiero Como plataforma Me refiero a tu Crear contenido Mi más que anda a un 151 Ah, vale Bueno Yo creo que 50-50, bro Le dedico bastante A crear contenido Porque me sigo sacando pastizales Que no quiero dejar de sacarme Y después también me dedico Bastante a la música O sea, mis tiempos libres Antes también le dedicaba Ese tiempo a crear contenido Porque seguía ahí Pero he perdido ese hambre, ¿sabes? He perdido ese hambre Que tú llevas años Siete años, tío Siete años creando contenido La verdad Yo creaba contenido, Nande Cuando tu pedo rizado No estaba en la cabeza ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes o no me entiendes? ¿Cuántos años tienes tú, Tim? ¿Puede que tenga mi edad? ¿Un año más o un año menos? Yo, you know, 21 Sí, hombre Sí, hombre, eres más pequeño que yo Joder, puta ¿Tú eres más grande que yo, Nande? Tú eres dos mil, cabrón Yo soy de dos mil también Cumplo veintidós ahora En la semana que viene Ah, vale Que eres tardío, ¿no? Sí, soy de los que De los que eran bajitos En clase, ¿sabes? Ah, pero bueno Que fuiste andorra al primero O sea que El más bajito se fue el primero ¿Eh, señores? No sé por qué No lo veían por la duana Vale, vaya, chavales No te lo faltía De verdad que yo Es la cabeza del animatrónico este, ¿vale, Nande? Es la cabeza esta Me recuerda un poco la tuya, ¿no? Tiene tu pelo Sí A ver, sí Y mi boca también No tengo cofre, no tengo nada Soy una patata Bien, perfecto Lo de la cabeza Creo que yo No me ha parecido ni idea, ¿vale? Si lo has pillado Estoy abajo, Agustín Aguántalo Vale Tranqui, tranqui, tranqui Estoy chido Ah, sí, puedo subir la cabeza Tienes peña, creo, ¿no? Sí, claro que tengo peña Tienes uno aquí, justo Disparándote Pero es que quita mucho Pero que me acaba de matar en el aire Oh, my God Lo que acaba de hacer este pavo Oh, my God Lo que me acaba de hacer Este pavo es una locura ¿Me podéis clipear esto, chav? Lo que me acaba de hacer este pavo Es para colocarlo en el Museo del Prado Y que un activista se pegue con Super Club Vale Lo bueno es que creo que nunca Me ha durado las partidas menos que ahora O sea, no he nunca he matado ni idea Gracias Me siento halagado No te preocupes, mi niña Yo, pasame clip de eso, chat Por favor, que alguien me lo clipe Que me acaba de matar Mientras caía sin visual No he entendido yo eso, la verdad Joder, joder, joder No he entendido mucho de eso, tío Joder, joder, joder Siempre tienes que salirte y darle a listo, Nande Porque estoy loco de la cabeza Y se me pasa, tío Vale Y no le doy a listo dentro Una putada, ¿sabes, compadre? A ver Chavales, me ha dado Ahí Ya me ha quitado 49 de vida de una bala Que lleva un fusil de pulsos A ver, espérate Ah, sí Vale Pero me da sin darme Hermano, ¿cómo me da esta bala? Estoy flipando, eh, Nande Esto es una locura Lo que estoy viendo ¿Te puedes meter en mi directo un segundo? Voy ¿Nandecillo? De hecho, si le queréis seguir Ah, estoy muteado Es que voy a pedir opinión Opinión del público Opinión del público A mí me parece normal la bala que me ha dado este tío para matarme La tengo parada, la tengo freezeada A mí me parece bastante bomba, la verdad Es una bala muy coherente Pero dale para atrás, cabrón Vía Bluetooth Dale para atrás, dale para atrás el clip Bueno, mira Me escondo Y no había disparado aún, mira Me escondo Ya no está O sea, ya no tiene pixel ahora mismo Ya no tiene pic Y me hace ¿Qué coño? Joder, el Andorra Telecom no va bien, eh No, no es el Andorra Telecom Lo que pasa es que la gente va un poquito Sniffing, sniffing Sniffing something Ha sido una bala vía Bluetooth No, literal Vía Bluetooth Me dice, bueno Nande, ¿con quién juegas? Se quiere colgar a tu fama Yo creo que sí O sea, está intentando aprovechar Eh, Nande, tío Por favor, pásate unos TikToks Pero necesito comer Tiene pocos viewers, chavales O dejo su canal en la descripción, ¿vale? A ver si A ver si le ayuda a llegar a fin de mes Vale, chavales, por favor Que es que de verdad que La Hacienda está pegando duro últimamente La Hacienda me está pegando a mí, cabrón Escúchame, cada vez que te viene Hacienda Dime los dos primeros adjetivos que se te vienen a la cabeza Libertad, preso poli... No, tío No sé, tío Muerte y destrucción sería mi palabra Vamos a intentarlo una última vez, ¿vale? Aquí Viaje navideño Me voy a Andorra Viaje navideño Vista montañosa La verdad que me apetece ser vecino de Agustín 51 No por el tema fiscal Sino por el... Simplemente... El... 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 Es que me gusta mucho el esquí, chavales Me gusta mucho el esquí Uy, esa es buena, ¿eh? Esa te la puedes tirar ¿Has caído en la cabeza o no has llegado tampoco? Sí, sí, llega, llega Ah, esta partida va a durar 100%, no hay más Vamos a coger estos juntitos, ¿vale? Mi niño Gente, ajúntate a mí ¿Bien? Tranquilo, tranquilo No me hace falta Júntate tú aquí, ¿no? Hijo de puta Tengo yo tenéis ahí Me hace moverme a uno Joder, hijo de perra Vente aquí, vente aquí otra vez Sí me gusta, ahora Que no digas ¿Sabéis qué skin es esta? No, la verdad que... Se llama tu madre enfadada Mi madre cuando... Cuando no recogí a la mesa A comer ¿Qué si te hacía? A comer A comer, niño Te llamaba para comer Y no estaba la comida puesta Y era para que pusieras la mesa, tío Joder Esa era mi mayor problema Cuando era pequeño Me cago en la puta, tío A comer, para comer, para comer Llegas al salón Y literalmente no está ni la comida hecha Venga, cocina, gilipollas Vale No tengo ni mierda Las tripes ahora mismo, ¿eh? Yo te veo bastante bien, bro ¿Qué más quieres? Pues una escopetilla no me vendría mal, la verdad Bájate, bájate abajo Esto que no me voy a poner a full Este es el mejor spot de Fortnite Me va a trojan, va a dead way, o sea As fuck ¿De aquí? Tienes que coger la tirolinilla Que si no fallecerás Ahí estamos, mire Ahí estamos Es que yo tampoco sé ¿Sabéis qué pasa? Que yo juego con Nandé Tampoco sé su conocimiento del juego No sé si juega for fan No sé si sabe todo Poco, poco Esto juega como si estuvieras jugando Un príncipe antero Vale, vale, vale Pues yo te indico un poco De así por encima, por debajo Más que nada para que ganemos Una partida en algún momento Nuestro live Si no nos vamos a convertir aquí En dinosaurios Estaría bueno A ofrecer contenido Joder Yo no A ver Aquí arriba Aquí arriba está tu dignidad Bro, la estabas buscando Sí, voy para arriba ahora mismo No, pero creo que he encontrado Una escopeta en condiciones Es una de palanca ¿Te gusta o qué? A ver No, la palanca la verdad que no Pues es la única que hay Compadre O te con... O te con... Te con vento O te con raba Las palancas para el Barça, tío Siento por lo que sea De tu chat del Barcelona Siento mucho, chavales No quiero ofender a nadie Pero Lo siento para los culés Pero Pero yo a los toros España y a los toros Y a mi abuelo Paulino Ese Agustín No, Ciceo Agustín, guapo Muchas gracias por la atención, crack Vale, yo me iría ya, la verdad Como vamos a intentar ganar la partida Porque yo creo que Va a ser más complicado ganarla Que literalmente no está la gente Pues sígueme Vamos a hacer una jugada Un fusil de asalto no, ¿no? Fusil de asalto no, bro Pero qué pasa Que estás looteando Mirando para abajo Es que no encuentro nada, bro Te vas a estar atento a demasiadas cosas Demasiado estímulo hoy, tío Soy que no lo doy Yo es que los 15 cofres que había tomado Sus fusil de silenciado Por lo que comprenderás No puedo ayudarte mucho Vale Tú tienes que andar de conducir Andes sí, ¿no? Porque te he visto conduciendo Dribbleándote ahí Con tus chavalitas de copiloto Con tus jambitas Con tus parientas Tengo que andar de conducir Y coche Si adivinas cuál es Regalo 5 subs en tu chat Uff 5 como tendrás No ofrezco más Porque Tienes mucho con clase Pero con poco dinero También Tienes en cuenta Llevo con ese coche Llevo con ese coche Dos años Lo adquiriste tú En plan Vía transferencia Sí, segunda mano Es que encima yo lo he visto Si hago memoria A lo mejor me acuerdo Pero seguro que en plan Hay que tirar por O un A1 O un León O un Ibiza O un Un Peugeot 206 Se ha acabado el tiempo Un Peugeot 206 Es bueno, es buen carro Humildante A mí me encantan los Peugeot Encima pues En plan Me refiero No he tenido ninguno Nunca en mi vida Pero me parece muy bonito No pasa nada Lo puedo decir Que es una mierda Que Uyot y Ford Tienen algo que ver ¿El qué? Que Uyot y Ford Como marca de conducción Tienen algo que ver Diría que no ¿Tienes llaves? Sí Ya ves Qué gusto, tío Qué gusto No tengo ninguna llave Pero tengo la radiografía Del tobillo Del otro día Vamos a hablar de eso Qué gusto Hombre Estoy comiendo pipa Mientras juego contigo No veas Mi compa Vale No tengo llave Era totalmente un estímulo Aparte No tiene nada que ver Aquí hay una escopeta en condiciones Por si te gustan Andes Hostia Hay una pelanca molada Se me llevan la pelanca molada La cumeadora es buena No sé si me rende La cumeadora es epic Cabrón Es muy epic Aquí hay un fusil de pulso No sé si tienes aim O disparas con el meñique Me encanta el Peugeot Pero desgraciadamente Tengo un Porsche Sí, me gusta mucho Pero hay un coche Pero hay un coche Pero hay un Porsche Que hay un coche Pero hay un coche Me gusta mucho esa marca Pero no sé por qué No tengo ninguno Mira la gesta Coño, gilipollas Te lo he dicho Digo, joder Porque me he montado varios Peugeots Y usualmente me suele parar la policía Cuando me he montado el uno No sé si es por qué Es un Peugeot Puede ser Es más, es mío Si lo tienes que ver Es rojo Y tiene todas las papeletas Para deparar la policía Mira, mira el lande aquí Como un Boy Scout La tirolina Para que le den un premio Al Boy Scout Más gilipollas Míralas Hermano No tenemos nada bueno, ¿no? Es que partida Zero kill Me gusta, la verdad Me gusta No tengo nada bueno Zero kill Me gusta, me gusta Esta es la mierda Que tengo tu me da yo Me gusta, me gusta Tío Quiere ir a jugar Vale, venga, venga ¿Qué está pasando? Acabo de escuchar Lo más raro que he escuchado en mi vida Dime que tú también Bro, pensaba que se me habían petado Los cascos ¿Qué coño ha sido eso? Ha sido lo más raro Que he escuchado en mi vida Puede ser que Silvia está llamando a la puerta Puede ser, puede ser No sé qué ha pasado, tío Creo que ha visto Que no he fregado los platos Y se ha puesto un poco Un pavado Vamos a ir para allá, bro ¿Ves el coche ese? ¿El carro mato? Vamos Vamos a pillarlo Yo lo que quería sería A mí se ha picado Hacernos así un poquito El remolón, bro Y si vemos que nos van a pegar En palizón nos piramos Ok Yo te sigo, Agustín Métete en el copy, bro Que ahí estás muy descubierto Y te da el aire en las pantorrillas Cero kill Tranquilo, tranquilo Medellín Vale, vamos a coger esto Que nos va a llevar a la altura Porque esto con el coche Se puede coger o no Esto lo voy a descubrir ahora mismo Vale Y yo ¿Qué pasa? Yo me he bajado, bro Estoy jodidísimo Vuelve, vuelve Joputa Estoy llegando, estoy llegando de vuelta Mi niño, espérate Que he desaparecido Bro, montate Esto es divertidísimo Mira, montate El pop sería Y yo, cuidado Dispara a este Y yo, ahí dos, ahí dos Dispáralo No, no dispare, cabrón Son buena gente Muerto uno El otro está aquí Montado en una azulera Muerto también Ven, ven Que tiene una bombona Te he dejado las kills De nada, tío Sí, yo creo que sí Me las has dejado, eh Cabrón, le he quitado Cuidado que no Cuidado que venga la peña De que había allí en el Zeppelin Porque son muy inteligentitos Son los lichillos de la clase Va a meterle un zumbazo en la boca ¡Eh, André, animado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué haces? Déjame, déjame el chico Agua, bro Vente, vente en el coche Que han reanimado Aquí, aquí en lo Espérale Hostia, le falta una rueda, compadre No está lo santo, cucho No ha hecho predicción No, no pasa nada Esta es la que me hagan Me la puedo llenar Un tío ahí De arriba, que gasto llenera Vale, pues ese es el que acaba De reanimar, André 48 le he metido ¿Eh, por él? ¿Le he dado? No estoy, está solo ¿Hay otro abajo? Muerto uno de ellos Voy a por el que tú dices Lo tengo ahí Va con la espalda Se le pilla por la espalda ¿Y lo que hace? Y yo, Obi-Wan Kenobi Relájate, compadre Vale, bien He rapiñado un poquito de kills Let's go Vaya carrilada me está pegando Hernández, chavales Yo de verdad que sabía lo del prime Pero ya está siendo loco, ¿eh? Joder de puta, tío What a fake Vale Escúchame, necesitas algo en el inventario En plan, tú miras tu inventario Y te hace faltar con mi niño Con padre, compadre, compadre Yo creo que no, estoy bien, tío Me quité ayer, gracias Del uno al diez En plan, valoración de lo bien que está Hombre, a ver En cuanto a arma Podría ir un poco mejor Pero bueno Tengo una escopeta Un subfushi morado La cumeadora Vamos para el coche Yo me refería personalmente En plan, de sentimientos, tío ¿Cómo te encuentras? Pues mal, tío La verdad que estoy teniendo una relación Un poco Estoy pasando un mal momento la relación Te imagino que empiezo a llorar aquí Después de decir De puta madre, cabrón Tengo un fushi de pulso Una escopetilla No, pues fatal, la verdad Horrible, tío Mira, tío No sé qué hacer con mi relación La verdad Estoy un poco rayado Un poco rayado Con la lágrima Tomo un poquito a este Zoom Como tu madre cuando salió de la playa ¿Cómo estás, tío? Te me ha preguntado a mí Pero yo no te pregunto a ti ¿Cómo estás, bro? Yo la verdad Primero no le pude La verdad Me ha preguntado Porque no tiene la gente Sin ser este, tío Tú bien ¿No? ¿Qué pasa? Te hace una pregunta Mientras jugamos ¿Qué es tu felicidad ahora mismo, Agustín? Mi felicidad es cuando acabo directo, bro Hablo con la persona Que me encanta hablar Te acaban de bajar 10.000 seguidores, creo Mi felicidad es acabar directo ¡Wow! Agustín No, no, mi felicidad es cuando acabo A ver Empezarlo también Empezarlo también, cabrón Pero mi felicidad punto Es cuando acabo directo Y es como, vale La noche es mía Y de nadie más Y pongo El señor de la noche Y empieza la noche Y me ha costado a las 7 de la mañana Es el momento favorito del día La verdad He escuchado que te gustaba hablar Con una persona especial, ¿no? Bien, Agustín Oye, vámonos A ver, ¿no te lo ha dicho tu madre? No, no lo ha dicho nada, tío Joder, me cago en mi puta madre Llevamos ya un mes No te lo recomiendo, ¿eh? Un poco alpida, tío Vente, 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 mi niño Vente, vente Vamos a ir a... Que no sé dónde pueden estar los enemigos Están jugando muy raros, ¿eh? ¿Te tienes miedo, Nande? Bueno, está bien Ganamos, más fácil, ¿no? Así Lo estamos más chilling Vale ¿Qué altura de esta, yo? ¿Animales de compañía Tú tienes o no, Nande? Cuenta mi novia Nie... broma No, tío Estoy de alquiler aquí No puedo tener He tenido, pero Se murieron Una tarántula, tío Tonta, en plan No se va a dar cuenta ¿Tú tienes algo? Algo tienes, ¿no? Yo... Yo tengo 3 yorksize, pero... Esto no es coña, parece la típica cosa ¿No vas a Tony? Tengo 3 yorksize Mi tía tiene 9 perros Es prácticamente el mío Todo, ¿sabes? Amo los perros, tío Los amo Por eso estoy aquí jugando contigo El día de hoy Gracias, tío Me iba a decir ya, veludo Me has quitado Eh... Señores y señeras ¿Cómo es la vida amorosa de Agustín 51? Tío, ya que no hay gente Vamos a hacer un consultorio Ya que... Ya que hemos echado toda la gente de directo Eh... ¿Cómo es la vida amorosa de Agustín 51? La vida amorosa de Agustín 51 Comienza en 2016 Confiando en una persona En la cual tritura al comienzo Su corazón En 3.000 partes diferentes Uff Continúa bloqueándose en banda La típica bloqueada en banda Cheering, tranqui Tipo, en plan En 2 años no quiero saber nada de nadie Conociendo a... Conociendo a una nueva persona En la cual Tú dices Bueno, esta ya me tiene que tocar buena, ¿sabes? Pues coge el corazón triturado Y lo vuelve a triturar, ¿sabes? Convirtiéndolo en papilla Perdón por interrumpir ese momento tan emotivo Pero hay gente abajo, ¿eh? Eh... Segunda pregunta ¿Quién quiere que ganara la Champions? ¿O te vien? ¡Ah! ¡Dos mil veinte! Pues entonces... ¡Dos mil veinte! ¡Está muy tocado el de la izquierda! ¡El de la izquierda no se han... ¡El de la izquierda está muerto! ¡El de la izquierda está muerto! Que mi pene por la noche cuando yo me empiezo ¡Fa! 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 ¿Se va? ¿Se va? Esté muerto en el aire ¿Se han matado? Muerto ¡Sí! ¡Nana! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Perdón por interrumpirte, tío Que puedes seguir, ¿vale? No, no, ya está, ya está En plan Y después ahora estoy confiando en otra persona Pero bueno, veremos a ver ¡Qué bien, Agustín! ¡Qué bien, tío! Primero empiezas a confiar en alguien Tú sabes, cabrón Lo que pasa es que a ti te tocó la lotería ¡Hijo de la grandísima puta! Bueno, no, le tocó a la otra A ti te tocó la lotería Dice, gracias, tío Gracias por decir que soy una mierda De forma... No, no, le tocó a la otra Le tocó a la otra, compadre Perdona, reitero La otra La otra Vaya manera más machista Hablar este de la guarra, tío Y yo, compadre No me rayes tampoco tú, Demá Que no eres el chat Diciéndome La otra, a ver Puto misógeno No, aquí Que es complicado Encontrar amor siendo Agustín 51 Sí, ¿no? Chungo Yo, por suerte, lo encontré Antes de... Es complicado esquivar las hoes, bro Más que encontrar el amor Pero, bueno, no, todo bien O sea, en plan, el amor lo vas a encontrar Al final Tu media naranja va a estar escondida En algún punto del planeta Tierra Pero lo importante es esquivar Las rachas y hoes Que vienen a sacarte hasta el último Hasta el último engranaje de tu vida Eso es importante, tío Tengo compañeros que no han sabido esquivarlas Es complicado Oye, es que perdón Eso ha sido una puya bastante gorda, ¿eh? No, 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 coño En plan... Espero que no sea... Espero que no sea Para quien yo creo que es, ¿eh? Chicos y chicas Sale TikTok de aquí, ¿eh? Agotín 51 No le tira ¡Hijo de puta! ¡Ey, ey, ey! Aquí, aquí, fuera, aquí, fuera ¿Esta es una bala? 34 No está buena bala Gracias, tío, por tirarme Perfecto ¿Estás solo? Perdón, pero me lo hago Me lo hago, que es lo importante, Hernández Hay dos, creo, ¿eh? Porque yo le he metido a uno en 36 Solo uno, compas Está muerto O sea, que la corona la quiere Cógela, mi rey No, no, gracias, bro ¿Mmm? Cógela, mi niño No era ninguna... Ojalá fuera una indirecta, la verdad Si tendríamos títos todos Pero no, no, no Ojalá, ojalá Pilla la coronilla, ¿no, Hernández? Tío, está abajo, cabrón Así ganamos los dos con corona Y fronteamos de coronilla Tú sabes, compa Es que no sé qué es eso, tío Una corona que está abajo brillando ¿Pero para qué sirve? Va a ser chulo, ¿no? Claro, solo para eso Es como el que he fumado En el juez y medio Vale, vamos allá Yo, pero mi compa Mi compañero, mi compañero Tienes una sola llave, te pido Una sola ¿Qué estás haciendo? Tengo tres llaves Venga aquí, tío ¿Por qué has disparado al aire? Porque había una paloma ¿Ah, eres de matar palomas? Sí, soy de... O sea, Pac-Man no le gusta a mi directo, la verdad Te lo puedo decir fácil Toma Tengo que en una placita Me lo he encontrado con una escopeta Fusilando palomas, ahí Abre eso, Illo Vale Ahora voy a poner la corona Las coronas sirven para esto No, desaparece Yo tengo 70 coronas en esa season Son 70 victorias con corona Así es como ligaste con la chica Que está conociendo ahora, ¿no? Claro, así la conocí Esto es un gesto que indicamos cuántas coronas tiene en el juego Y yo tengo 70 Tengo 70 coronas ahora mismo La verdad que... Si querés te dejo una, reina ¿Qué me llevo, tío? Quitarme esto Y... Joder, me he quitado esto He venido aquí buscando un poco de dignidad, bro No hay, no hay La verdad No hay nada, no Lo estoy diciendo Qué putado, tío Me llevo el sniper para ganar sencillamente, va Vente Clip aquí no hay ninguno, ¿no? No No, no hay visitante Clipper Algún clipper por aquí, tío Para prenderla A ver Tenemos la altura del Zeppening ¿Sabes qué significa esto? Que nuestro nepe, nuestro nardo Se divisa desde todo el lugar del planeta Puede ser primera victoria Top 5, ¿eh? Me gusta Cosas, ¿eh? ¿Qué top? ¿Vamos? Top 5, 8 personas Por el culo te la inco, bro Te falta calle Pero escúchame, pero raro, cabrón Escúchame, pero tanto Que estoy a punto de colgarte al disc Y yo, yo, aquí, aquí, aquí ¿Los ve, Hernández? Eh, no Gente aquí, Agustín Más cerca, todavía Los veo Marca, marca, marca Marca, está marcado, bro Tiene el sniper Cuidado Dispara la roca, dispara la roca Dispara la roca de la derecha Dispara la roca de la derecha Cuando pueda Dispara la roca Estoy recargando, loco A ver si le da ¿Le da o no? 105, muerto Muerto, muerto Cuidado que no te estés disparando Con mi sniper Si hace falta, le vuelo No, lo estoy intentando rematar al otro Pero no podía Y yo, vente conmigo Que volamos hacia ellos ¿Por dónde, mi loco? Que se enteren quiénes son El Nande y el Agu El diablo Que se enteren quiénes son El Nande y el Agu Que se enteren quién manda en el barrio Este es mi punto, cabrón Dios, ¿cómo se te levanta tanto? A mí no se me levanta tanto, tío ¿Cómo haces para que se te levante así? Y yo, bro, es que son truquillos de la vida, bro Le doy, le doy, le doy ¿Qué es una bala? Te dejo la kill Me la suda, le dejo la kill al Nande ¿Sabes por qué? Porque está Supra en Y yo, Supra en Amazon De verdad, increíble Qué humilde, Agustín Qué humilde, tío Voy a tomarme Ah, no tengo el escudo Pogé una coronita de esta poza Sí, no sé, no sé Vale No tengo el gesto ese Para cuando ganemos, ¿eh? Lo único que te puedo... Prueba esa arma Te lo van a dar, te lo van a dar gratis Prueba esa arma, bro Que esa arma ¿Cuál? ¿Arriba? La que he marcado es mítica Sí, pruébala Vale Esa es la que hace Prrrr Es la que hace Prrrr 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 Ok Conoce es la que hace Prrrr 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 Eh, seguro que... Que está aquí, que está aquí el pavo ¿Quién? Ayuda, Alander ¿Dónde estás? Aquí, bro Míralo Va a cobrar la lancha ¿Que le está disparando a otro? Que no, que está aquí Que sí 110 Muerto ese, falta el último Lo matas tú, lo matas tú No, no lo puedo matar Agustín, no va a... Y yo, o lo matas tú O te lo juro que me muero por dentro Dale, 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 dispana Te tiro, te tiro hacia allí ¡No, hacia allí, no! Y yo, tírate pa allá, por favor, tío Tira, tira Levántamela, levántamela, Agustín Pónmela, pónla Te la levanto, te la levanto Ahí, levanta ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está este? Lo he encontrado, lo tengo aquí Ándelo tú y yo, te la he levantado para algo No, no lo debería matar Agustín, es buena gente, tío No lo mate, Agustín, bro Vamos a dejarle ganar a Agustín Humildad, tío Vamos a dejar ganar a este capullo Con su puta madre Mira, se mete en tormenta para que no lo matemos ¿De verdad? ¿De verdad crees que este tío se merece algo? ¿Se ha creado que es otra vez? Hernández, por favor, matalo Que te la he levantado para algo, compa ¿Solo quedamos contra él? Sí Vamos Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Empújame, por favor El cojo El cojo de mi pueblo El manco, de hecho Le hubiese dado más bala Nos metemos adentro con Eval O sea, voy a tirar un impulso Que nos va a meter para adentro con él Vente, vente, ¿eh? No te muevas más Ponte aquí Pero qué ha... Hijo, me ha pegado a mí Hijo, pégame todo eso a mí y me meto ¡Ay! Uy, si se lo ha apoyado, Hernández Ahora que él no lo tenía que matar Lo mato Me cae mi puta madre, tío Y ahora que él no lo tenía que matar Lo mato, compa ¡Aplausos, chavales! ¡Aplausos! Agustín, 51 ¡Ganando la tijera! Ganando una partida Con un fan Agustín, tío Un honor, eh Tengo que decir Un honor jugar con un tío Que tiene un Lamborghini No, Lamborghini no tiene Pero bueno Tenía un Ferrari en su momento Pero ya no tenía nada Pues nada, Hijo Es que te he visto conectado Yo estaba sufriendo Y digo, mira, para sufrir Por sufrir con alguien Y me caiga bien, ¿sabes? Grande, tío ¿Sabes el hecho de que tienes un día de mierda Y te juntas con tu colega Para tener un día de mierda juntos? Hermano, ¿le has tenido mal día? ¿En serio, tío? ¿Necesitas hablar? ¿Necesitas... No, en el Fortnite, cabrón En el Fortnite En la vida real estoy Tranquilito, pero vamos Vale, que... Hijo, Nande, Hijo Es que tú vas a cortar directo Yo me quedan tres horitas de directo Más o menos ¿Es real? Sí Vale, pues nada Chavales, voy a dejar con Nande Yo me piro, la verdad Son las 9 y 21 No sé ni cómo he aguantado tanto en directo Y tres horitas y 50 Yo soy un perro viejo, Char Agustín, un placer, tío A ver si le ha mando por privado, bro ¿Vale? Claro que sí, tío A ver si, mi niño Nos vemos en otro momentito Guapetón Un abrazo, tío Eres un grande Muchas gracias Igualmente, guapetón Adiós Qué grande Agustín, tío